PITASO DEL ARITO 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 PABOLETO PEBOLETO 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 PITASO DEL ARITO insertso PEBOLETO PEBOLETO KEBOLETO ME TRAS GRITOS CUANDO PARA BEBOLETO PEBOLETO 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 casi 700 conectados en vivo por ahora es campeones defensores va a tener que adicionar el árbitro si es que decide seguir si es que decide seguir porque el árbitro tranquilamente lo puede terminar si, más allá de su definición de lo que decide el árbitro quedaban dos minutos por jugar del tiempo adicionado que fueron 12 pero bueno, vamos a ver ahora cuántos quedan 7 quedaron perdón, perdón, si dio 12, tenés razón Juan Cruz quedaban 7 minutos por jugar y todavía tenía tiempo y sobre esos 7 creo yo que tenía que haber adicionado un par más pero bueno, vamos a ver qué decisión toma la terna vital más el cuarto árbitro que también estuvo presente la verdad que muy difícil muy difícil el momento entiendo, entiendo, entiendo la calentura de los jugadores Vélez pero la verdad que fue muy exhaustivo todavía falta esto todavía no no está totalmente dicho esperamos esperamos la la definición del árbitro ¿no? transmisión en vivo de Botineros 57 ahora sí tenemos tiempo cumplido vamos a ver cuánto adiciona el árbitro si es que decide continuar ahora Pablo me da la sensación es mi pensamiento no sé si me equivoco que la calentura de los jugadores no pasa tanto por el sí pasa pasa también por por la jugada por la calentura por que ellos consideran que se había salido de la pelota pero pasa porque saben que esta era la última chance no sé si bueno es una forma de decir última chance pero vienen de las últimas temporadas todos veniendo le vienen poniendo el título como al equipo que tiene que salir campeón el equipo de las figuras el equipo que no sé que tiene todo para salir campeón y ahora se le está escapando sabe que el que no está igual se le está escapando para mí por ahí también pasa la calentura de los jugadores totalmente Juan Cruz Vélez es un equipo que hace rato viene siendo protagonista que era merecedor sí obvio que era merecedor claro que era merecedor del campeonato pero bueno lamentablemente esto no se gana con merecimiento acá los goles son amores defensores sabía que tenía que meter un gol para ser campeón lo logró lo logró en el quinto minuto adicional mirá mirá te la dejo para abajo Juan Cruz hay cordón policial para los árbitros me parece que se va la terna me parece que decidió irse la terna me parece que decidió irse la terna arbitral sería partido suspendido quita de puntos para Vélez ah se están haciendo hay problemas en la platea cayó el vallado y hay problemas en la platea con la gente de Vélez hay problemas en la platea bueno se descontroló todo se descontroló todo ay mirá se pasa un jugador de Vélez se pasa un jugador de Vélez y Alberto Seco no una locura esto ya se descontroló todo se desbritó todo tenemos 59 casi 50 me parece que la decisión es no seguir me parece que la decisión de la terna arbitral es no seguir el partido no sé lo que dice el reglamento si es partido suspendido me parece que se le da los puntos al equipo pérdida de puntos es el equipo que hizo el problema me parece que es igualmente el campeón de defensores pero no sé si me parece que lo termina me parece que lo termina ahora si ahora si me parece que lo termina pero sabes que Juan Cruz vamos a ver como se originó no el problema como se originó donde estuvo el eje del problema donde estuvo el eje del de este acontecimiento que la verdad que es lamentable es lamentable ver gente peleando en la platea creo que para nosotros es lamentable pero bueno vamos a ver como se originó este problema que mirá el cordón policial ya lo ya lo puso levantaron las vallas y creo que el problema terminó ahí ahora vemos mirá 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 sigue un jugador sigue un jugador sigue un jugador de de Bélez buscando al árbitro mirá es Juan Cruz Pableto lo va a buscar al árbitro también hay otros tres manos no no lo termina Pablo lo termina lo suspende el reglamento y me parece que dice quita de puntos para ahí está ahí está mirá los dos jugadores van a festejar defensores lo terminó el árbitro lo terminó el árbitro bochornoso bochornoso final la verdad bochornoso final aquí en Malvinas Argentinas se entiende la calentura claro está ahí lo van a buscar a Terna y lo van a buscar y lo van a buscar no 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 esto no esto no sufrió una piña y lo van a buscar no esto no muchachos esto no muchachos así no muchachos esto no tiene que pasar está Toledo en el medio sale Massa corriendo no muchachos no no muchachos no muchachos no muchachos así no así no muchachos así no puede ganar va a buscar Pauletto también pegó el entrenador no muchachos así no así no muchachos se entiende la calentura se entiende que entendieron que fue una jugada que le jugaron en contra pero así no muchachos así no muchachos esto es fútbol puedes ganar o perder después nosotros salimos de acá y nos encontramos no sé en el kiosco en la carnicería en lo que sea y seguimos seguimos la vida cotidiana muchachos esto es fútbol no tiene que pasar más de eso y lo van a buscar nuevamente al árbitro mirá ¿qué hace el pibe ese de remera negra ahí atrás? ¿qué hace el pibe ese de remera negra detrás primero de Real Madrid ese fue el que le pegó a línea siguen los problemas siguen los problemas en la platea también de Vélez siguen los problemas no muchachos así no así no la verdad bochornoso final bochornoso final aquí en Malvinas ¿qué hace el pibe ese de negro? ¿qué hace? le pegó a línea ¿de dónde salió? la verdad que sí creo yo la verdad tengo una pregunta Juan Cruz no es Juan Ignacio no, no no, no, no no, la verdad que no sé quién es no sé qué hace adentro también pero bueno comparto con vos Juan Cruz comparto con vos esto es fútbol esto se gana se pierde y se empata pero creo que tiene que salir con la cabeza en alto Vélez porque Vélez se mandó un campeonatazo lo perdió en el quinto minuto adicional puede pasar Juan Cruz puede pasar el reclamo lo entiendo lo respeto porque bueno ellos por ahí vieron otra cosa pero comparto con vos Juan Cruz así no así no la verdad lamentable lamentable ver este jugadores árbitros pegarle a un policía no comparto en absoluto no comparto en absoluto entiendo entiendo totalmente la calentura del jugador de Vélez lo entiendo lo entiendo totalmente pero bueno vamos a ver qué pasa mira ese es un colaborador el chico este que está de de Buclos Azul que es Darío López que es un colaborador entró a defender a sus colegas ya está la el cordón policial de nuevo tratando de de cubrir un poco la terna ¿no? ya no hay vuelta atrás Juan Cruz ¿no? ya no hay vuelta atrás ahora sí puedo decirte Juan Cruz ahora sí puedo decirte que es Defensores Campeón Defensores al Torneo Provincial el 2023 ahora sí ahora sí creo que no hay vuelta atrás un partido bastante trabado un partido bastante chivo un partido que no sé mirá más allá que Brian metió el gol la figura del partido para mí fue el negro Martín Quiroga esa es la verdad pero bueno habrá tiempo para analizar habrá tiempo para ver este ¿no? ¡Gracias!